¿Qué es la negligencia del gobierno? La responsabilidad política la venimos exigiendo ya desde hace varias semanas, hemos planteado la dimisión del gobierno, comenzamos exigiéndole a Sánchez la salida de los ministros comunistas del gobierno que estaban aprovechando la pandemia para atacar a instituciones del estado, para colarse en el CNI, para atacar al jefe del estado, el señor Sánchez no nos hizo caso, el número de muertos continuó aumentando según las cifras oficiales, nosotros pensamos como ya piensa todo el mundo que son muchos más y eso nos llevó a la exigencia de más. De mayor petición de responsabilidades políticas al gobierno pidiendo la dimisión en bloque del gobierno y su sustitución por un gobierno de emergencia nacional. Hemos dado un paso más, dada nuestra gran preocupación y hemos iniciado acciones penales, incluso vamos a plantear recursos ante el Tribunal Constitucional por algunas de las medidas que está planteando el gobierno. Yo he aprendido precisamente a hacer lo contrario, a vivir sin temor. Por eso me sorprendía cuando el otro día el presidente del gobierno me decía que detrás de mis palabras se notaba que yo tenía miedo. Y yo realmente no le tengo miedo ni al señor Sánchez ni al señor Iglesias personalmente, pero creo que los españoles sí tenemos miedo y preocupación por sus políticas y eso es lo que tenemos que combatir. Pero ese miedo no nos va a hacer perder la libertad, no nos va a dejar de actuar con valentía a millones de españoles. Hemos visto cómo están saltándose todas las reglas, cómo están sobrepasando todos los límites, cómo han llegado a utilizar a una de las instituciones más queridas por los españoles, como es la Guardia Civil, para vigilar a la oposición. El otro día vimos como un general, no sabemos si en un error, en una lectura literal o en un lapsus que le hizo reconocer la verdad, diciendo que tenían como misión minimizar el clima de crítica al gobierno o a la gestión que el gobierno está haciendo de la crisis del coronavirus. Y realmente eso nos preocupó porque de alguna manera se está criminalizando la acción de la oposición. De la misma manera que hemos visto cómo ahora desde el propio gobierno se está atacando la división de poderes, se está atacando a los jueces y han salido en su auxilio jueces inhabilitados. Estamos viendo cómo durante la pandemia el gobierno ha aprovechado para atacar al jefe del Estado, incluso criticándole desde la vicepresidencia por llevar un informe militar, cómo el 14 de abril se apostó de nuevo por el cambio de régimen en España. Estamos viendo cómo desde la vicepresidencia del gobierno se impulsó una cacerolada contra la monarquía en España en mitad de la pandemia. Es decir, que el gobierno vigila a los españoles que supuestamente crean un clima de desafección a instituciones del gobierno literalmente, pero tiene dentro del propio gobierno a individuos que crean un clima de desafección a las instituciones del Estado. Mientras que a los españoles corrientes se les vigilan las redes sociales, al vicepresidente del gobierno se le premia con el Centro Nacional de Inteligencia. Yo creo que estamos en un momento muy preocupante, no sólo como consecuencia de la crisis sanitaria que ha provocado tantos muertos entre nuestros compatriotas, sino como consecuencia de una crisis política que está poniendo en riesgo nuestras libertades y que además va a acabar llevando a una crisis económica devastadora. Ahora, nosotros lo que nos tememos es que haya en el gobierno individuos que apuesten por esa crisis, para destruir las clases medias, para hacer que haya muchos españoles que dejen de ser hombres y mujeres libres que viven de su trabajo y que tengan que vivir de una paga del Estado. Esa es la pretensión que tienen aquellos que nos quieren llevar a la situación de Venezuela, donde todo el mundo vive mal, pero donde hay un Estado totalitario que es el que reparte hasta que ya no tiene que repartir. Y vamos a resistirnos con todas nuestras fuerzas para que España no se convierta en Venezuela. Yo tengo una absoluta confianza en la sociedad española y yo creo que España, que en estos momentos está compuesta por unos ciudadanos tremendamente responsables, comprometidos, que están respetando un confinamiento que ha llevado el gobierno demasiado lejos, además utilizando el mecanismo del estado de alarma cuando realmente el tipo de medidas que está tomando el gobierno son más propias de un Estado de excepción. Y estoy convencido de que los españoles, cuando puedan volver a salir a la calle, van a manifestarse, van a hablar con claridad, que el gobierno va a tener que responder a muchísimas querellas y que no van a permitir de ninguna manera la voladura del régimen constitucional. De un régimen constitucional, el del 78, al que nosotros hemos planteado críticas, hemos planteado reformas a través de... Pero nosotros defendemos lo esencial, que es el sistema democrático, que es la separación de poderes, que es la libertad de expresión y los derechos fundamentales que en estos momentos están siendo limitados o laminados por este gobierno. Bueno, que tememos que por su irresponsabilidad al no proveer a la sanidad española de los test necesarios para identificar a personas infectadas, personas sanas y que poco a poco puedan ir saliendo a la calle, y también por su voluntad política de mantenernos en la calle, está llevando, perdón, en las casas, está llevando demasiado lejos este confinamiento. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a hacer todas las acciones parlamentarias en las comunidades autónomas, por supuesto, también en el Congreso de los Diputados y en los tribunales, para que se conozca toda la verdad y para que se asuman las responsabilidades políticas y penales. En cuanto a esa supuesta pretensión del presidente del gobierno de volver a la normalidad en mayo, yo no la he escuchado, al contrario, creo que el señor Sánchez en la última comparecencia parlamentaria se convirtió en el portavoz de la incertidumbre, no planteó un plan de desescalada, es imposible que lo plantee, porque de ninguna manera tenemos los test que permitan identificar a quiénes son las personas sanas y quiénes son las personas infectadas, y prácticamente planteó un escenario de ensayo-error, de que iríamos avanzando, dando marchas para atrás, para adelante, solo generó más zozobra y más incertidumbre. Y creemos que eso es lo que genera estrés, eso es lo que genera alarma social, esa que quiere perseguir el gobierno y, sobre todo, produce un brutal daño a nuestra economía. Estamos temiendo que el remedio en España acabe siendo peor que la enfermedad, un remedio que ha llegado demasiado lejos como consecuencia de la negligencia del gobierno. Pues desde luego vamos a investigarlo. Hemos visto con gran preocupación y con todas las sospechas cómo el gobierno se negaba a identificar a los intermediarios, a los proveedores, que nos habían enviado material defectuoso a España. Y eso tenemos el derecho de saberlo. Y tarde o temprano lo vamos a conocer como el número de muertos que en estos momentos quiere ocultar el gobierno. No tengo ninguna duda. Nosotros hemos referido a las muertes como consecuencia de la negligencia del gobierno, pero lo hemos calificado de esa manera, lo han estudiado nuestros abogados, hemos acudido a los tribunales, pero sobre todo estamos ante un gobierno desde un punto de vista político absolutamente negligente y sectario. El sectarismo del gobierno le ha llevado, de otras cosas, a plantear el control de precios y a acabar por completo con la posibilidad de traer material de protección a España. Es que los proveedores que había en España, los importadores, ya no consiguen traer los productos al precio que el gobierno está exigiendo. Y como consecuencia de ello, el mercado mundial de mascarillas y productos de protección ante el virus se está desviando a otros países. Y eso tiene que ver con el sectarismo ideológico de ministros como el señor Garzón, que es lo único que ha aportado en esta crisis. Es uno de los responsables de que finalmente no tengamos material de protección. Y solo se ha dedicado a decir durante la Semana Santa, insultando a los católicos, cuáles eran las películas que había que ver, que eran todas aquellas, por cierto, pues que de alguna manera podían ofender los sentimientos religiosos. No tengo ninguna duda de que este gobierno ha empleado todos sus esfuerzos en protegerse a sí mismo en vez de proteger a los españoles. ¿Y eso qué ha implicado? Un control de los medios de comunicación. Al gobierno solo le interesan los activistas de extrema izquierda que se hacen llamar periodistas. Al gobierno solo le interesan las empresas verificadoras que persiguen en las redes sociales a toda opinión disidente, convirtiendo cualquier cosa en bulo. Al gobierno solo le interesa, regando a través de subvenciones, controlar a las televisiones como ha intentado hacer con las grandes televisiones en España. Por suerte una de ellas, Mediaset, se ha desmarcado de las ayudas al gobierno. Realmente estamos ante un gobierno que está dedicando gran parte de sus esfuerzos al control de los medios de comunicación. Nosotros tenemos una relación difícil con muchos medios de comunicación porque disfrazados de tales se convierten en activistas de la extrema izquierda y les tratamos de esa manera, abiertamente. Nosotros tenemos una relación conflictiva con algunos medios cuando nos critican y nosotros respondemos criticando a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación no están libres de la crítica pero el gobierno está intentando el control sistemático de los medios para convertir en bulo el ejercicio de la oposición. Lo vimos el otro día con las declaraciones del general Santiago que claramente estaba leyendo lo que le habían puesto. El ministro Marlaska dijo que aquello era un lapsus. Insisto yo en la idea de que el lapsus era que dijo la verdad. Y después el portavoz de Podemos, el señor Echenique, dijo que era un bulo, que nosotros nos atreviésemos a decir que el general de la Guardia Civil había anunciado que se iban a investigar las opiniones críticas a la gestión del gobierno en el coronavirus. Estamos ante un gobierno que ya no tiene ningún escrúpulo a la hora de calificar como bulo cualquier crítica y a la hora de repetir mentiras de una manera sistemática para convertirlas en verdad. Pero Vox no tiene miedo a ningún medio de comunicación. Ni pequeño ni grande. Vox lo único que tiene miedo es a no representar digna y lealmente a los españoles que han apostado por Vox. Y eso es lo que yo quiero decir con toda claridad. Y Vox no tiene miedo ni a A3 Media ni a las o los periodistas de A3 Media que a través de empresas verificadoras son los que ahora están encargados de distinguir entre el bien y el mal y los que dicen lo que es verdad y lo que es mentira en las redes sociales. ¿De verdad A3 Media piensa que uno de sus periodistas puede decir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que se puede publicar en las redes sociales o lo que puede publicar en otros medios de comunicación desde cuándo se ha implantado la censura en España? Y eso lo vamos a decir con toda claridad, sin temor al silenciamiento de A3 Media o de otros grupos. Un silenciamiento que se está produciendo. Nosotros no aparecemos siendo el tercer partido de España en sus telediarios. Se hace un debate en el Congreso. La oposición de Vox ha desaparecido de sus telediarios. Por lo tanto, se nos silencia por completo. No nos da igual que nos silencien, que nos demonicen, que nos insulten. Vox va a decir siempre la verdad y va a representar a quienes han apostado por nosotros sin miedo a ningún tipo de medio de comunicación que diga lo que es verdad o lo que es mentira o a ningún tipo de práctica mafiosa. No, no ha habido ningún tipo de contestación. Hubo una ridiculización de la propuesta y una manipulación en la tribuna del Congreso por parte de Pedro Sánchez, que dijo que nosotros planteábamos su dimisión y que yo fuera el que encabezase el gobierno. Una mentira como cualquier otra de las que está diciendo Pedro Sánchez. Pero no están entrando en el fondo de la propuesta porque es la propuesta adecuada, es la que necesita España. No están entrando al debate de la misma, no están contraponiendo su propuesta porque no tienen argumentos. Nosotros lo que hemos planteado, en primer lugar, es que este gobierno no tiene credibilidad y no la tiene ante Europa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ir a Europa a pedir financiación cuando una parte de los socios del gobierno están trabajando para que esta empresa, que se llama España, deje de existir? ¿Quién va a dar financiación? ¿Quién va a dar ayuda? A una empresa que tiene unos socios que trabajan para que la empresa deje de existir. Por lo tanto, este gobierno no tiene credibilidad con estos socios. Con unos socios que, por un lado, quieren la ruptura de España y, por otro lado, que quieren una España bolivariana. Nosotros lo que hemos planteado es que se produzca una dimisión del gobierno y que este gobierno se ha sustituido por un gobierno de emergencia nacional. No hemos hablado de nombres. Creemos que puede ser un gobierno de técnicos formado por personas que ya no estén en la política o personas que nunca hayan estado en la política, pero que no estén pensando en las próximas elecciones, que estén dispuestas a aplicar las medidas que necesita el pueblo español. Un gobierno apoyado por las tres primeras fuerzas de España, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Sería un gobierno con el mayor apoyo posible. Nosotros, yo creo que somos muy claros a la hora de hablar del Partido Socialista. No hay ninguna duda de lo que pensamos, de las posiciones actuales del Partido Socialista e incluso de la historia del Partido Socialista desde su fundación. Pero creo que estamos en una situación excepcional y estamos dispuestos a apoyar un gobierno de emergencia nacional. Por supuesto, ya sin los actuales ministros, sin el actual vicepresidente y sin el actual presidente del gobierno. Y la medida que tendría que tomar ese gobierno urgentemente es evitar la destrucción. Porque el gobierno está hablando todo el rato de la reconstrucción. Es un gobierno que ha bajado los brazos, que se ha rendido, que ha dado por hecho que nuestra economía ya ha sido destruida. Y nosotros pensábamos que esa es una batalla que había que dar, la que se podía dar y que todavía se puede dar a día de hoy. Y nuestra propuesta era muy clara. En vez de tantas medidas pequeñitas, burocráticas, complicadas, sobre los autónomos, sobre los impuestos que luego no se cumplían, nosotros lo que planteamos era que el gobierno asumiese el pago de los salarios y de las retribuciones de todos los empleados del sector privado e incluso de los autónomos durante el periodo en el que a estas personas se les impidiese trabajar. Lógicamente, los que están trabajando siguen cobrando. Pero todas esas personas a las que no se está permitiendo trabajar, creemos que el gobierno tendría que pagar los salarios durante el mes de marzo, de abril, de mayo, es decir, durante los meses que se produzca este parón. Eso permitiría que la destrucción no se produzca en gran medida. Evidentemente, nuestra economía va a sufrir y que cuando podamos volver a salir a la calle las empresas mantengan a sus empleados y que hayamos pasado una larga noche en la que se ha bajado la persiana y volvemos a subirla. Pero el gobierno está apostando por otra cosa. Ha bajado los brazos. Parece que quiere la ruina en algunos casos. En otros casos no lo parece. Estamos seguros de que Podemos pretende la ruina. ¿Por qué? Porque quieren que todo ese dinero que están pidiendo a Europa, toda esa deuda que va a haber que asumir, la reparta el gobierno graciosamente a través de una paga. Y nosotros lo que pensamos es que España no tiene que ser una sociedad lanar, una sociedad de ovejas, de hombres que acepten lo que les da Pablo Iglesias, sino una sociedad de hombres y mujeres libres que reciben su salario, que reciben aquello a lo que tienen derecho. Ese es nuestro planteamiento. Y yo creo que es tan claro, tan justo y tan difícil de criticar que no hemos conseguido que lo debatan el resto de grupos políticos. Pues realmente nosotros no vamos a proponer un nombre ni vamos a hacer un veto. Yo no tengo ninguna crítica especial que hacerle en estos momentos a la señora Margarita Robles y por lo tanto no quiero plantear un veto a la señora Robles ni plantear aquí una propuesta que sea sectaria de alguna manera. Podría ser, pero no es la propuesta que estamos haciendo. No estamos haciendo una propuesta concreta, es una propuesta que me hace usted en su pregunta y yo no quiero plantear un veto. Creo que en estos momentos si nosotros hablamos de nombres o propuestas concretas podemos enturbiar una idea que entendemos que es la que en estos momentos necesita España. Bueno, yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez va a seguir rechazando nuestra propuesta. Ellos han hablado de 200.000 millones, nosotros hemos dicho que nuestra propuesta que es mucho más ambiciosa, que es el pago completo de los salarios que antes hablábamos e incluso de un plus para aquellos que están en estos momentos en primera línea jugándose su salud, jugándose su vida como son los sanitarios, como son los guardias, los policías, los militares y algunos otros sectores. Eso implicaba un coste durante tres meses de 80.000 millones de euros, es decir, muchísimo menos. Nosotros no somos un partido que apueste por la deuda pública, pero entendemos que hemos vivido una situación trágica, excepcional, equiparable a una contienda bélica y que, por lo tanto, vamos a tener que asumir que la deuda pública va a aumentar y va a tener que aumentar la deuda pública para proteger nuestro tejido productivo, nuestro tejido comercial. No entendemos cuáles son los números que hace el gobierno ni de dónde pretende sacar el dinero. Yo creo que hay que ir en estos momentos a Europa, hay que ser muy firme, pero hay que ser creíble en Europa. Y por desgracia, este gobierno no tiene credibilidad, no representa bien los intereses de España en Europa. Y por eso nosotros planteamos su sustitución por un gobierno de emergencia nacional. Bueno, yo creo que al jefe del Estado el propio gobierno le está poniendo en una situación muy delicada y que, por lo tanto, la prudencia de la jefatura del Estado en estos momentos es comprensible. Tenga en cuenta que el otro día cuando interpele al presidente del gobierno por las críticas sistemáticas de su vicepresidente hacia el rey durante toda la pandemia, apeló a la libertad de expresión del vicepresidente del gobierno y dijo que todos habían jurado lealtad al rey en el gobierno y a la monarquía. Bueno, lo único que demostró es que han incumplido ese juramento. No soy yo quien va a exigir a su majestad el rey que tome una posición más activa. Yo creo que el rey sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y somos los partidos políticos los que en estos momentos tenemos que dar soluciones a los españoles. Bueno, y hay un gran debate sobre la legalidad de ese tipo de multas que se están planteando en estos momentos pero lo peor de todo es que padecemos un gobierno que no predica con el ejemplo. Padecemos un gobierno que persigue a los ciudadanos pero que a la vez incumple las cuarentenas. Padecemos un gobierno que no advierte a los propios funcionarios de que en algunos ministerios o en el Palacio de la Moncloa había importantes focos de contagio. Padecemos un gobierno que siempre aplica una doble vara de medir que apela a la libertad de expresión para criticar al jefe del Estado para criticar a los jueces pero que sin embargo persigue la libertad de expresión de los ciudadanos. Yo lo que planteo a quienes nos están escuchando es que no se olviden de lo que ha pasado durante todo este confinamiento. Que mantengan esa sana y justa indignación que en estos momentos tenemos millones de españoles y que no nos olvidemos cuando podamos salir a la calle a nuestros trabajos el que no lo haya perdido de por qué hemos llegado hasta esta situación de quién nos ha traído hasta aquí y que exijamos esas responsabilidades políticas. Desde luego quien quien quiera que responsabilidades políticas responsabilidades penales puede confiar en nosotros porque las vamos a exigir. Bueno, lo valoro como yo creo que muchos de los espectadores que hemos visto durante estos días como autoridades públicas felicitaban el Ramadán no felicitaban por supuesto la Semana Santa y a la vez como se permitían actos religiosos islámicos y sin embargo se entraba en iglesias cuando los actos religiosos cumplían determinadas medidas no se han prohibido para interrumpir oficios religiosos que todavía estaban celebrándose en unas escenas que no pensábamos que podíamos ver en España. De nuevo la doble vara de medir y aquí siempre pierden los mismos. Yo creo que estamos ante un gobierno que se ha caracterizado por la falta de respeto a las libertades de los españoles por la falta de respeto a las libertades religiosas y he de decir que nos van a tener enfrente que nosotros no nos vamos a olvidar por eso nuestro discurso es coherente en el Congreso nosotros cuando criticamos a este gobierno votamos en contra de las propuestas de este gobierno por eso me sorprende que otros digan que lideran la oposición no se puede liderar ninguna oposición cuando se critica al gobierno pero luego se le muestra el apoyo a las propuestas que hace el gobierno puede confiar en nosotros porque las vamos a exigir la oposición la oposición Gracias por ver el video.